Hola chicos, estamos aquí de nuevo en un nuevo video Dejate a ser Andrea Tal vez nos vemos en la primera visión Y como vemos va a salir Smoke Y ahí reconoce a CJ Se da un abrazo Se da un abrazo Aquí CJ se va a encontrar con sus amigos y su hermano No, sus hermanos No, sus hermanos Oh, qué malo ¿Qué es lo que pasa? No, no, no. Oof. 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 Oof.